Como una forma de catapultar al cantón y atraer inversión, así define el presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el avance que realizan las autoridades de Pérez Celedón para tener un nuevo plan regulador. Uno de los grandes problemas que tenemos en Costa Rica, me digo uno de los primeros grandes problemas que tenemos en Costa Rica es el ordenamiento del territorio, usted no puede administrar lo que no sabe que tiene y eso pasa en todo el país. Pérez Celedón afortunadamente, debo decirlo y felicito a las autoridades municipales decidió dar ese paso de hacer su plan regulador y lo más importante es financiarlo. Yo le doy un seguimiento al plan regulador, yo soy de Pérez Celedón, de ahí pues tengo mucho cariño por el cantón y realmente me parece que esto va a terminar de catapultar a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, el desarrollo, la inversión, porque el plan regulador es certeza, es seguridad jurídica, es desarrollo, es educación, es salud, es movilidad, entonces estamos muy contentos y en lo personal con el seguimiento que le sigue dando el plan regulador. El jerarca destacó la fórmula que encontró Pérez Celedón para avanzar en una de las trabas más grandes que tienen los planes reguladores, que es el financiamiento. Uno de los grandes problemas que existe en el ordenamiento del territorio es que los planes reguladores son muy caros y se requiere de una muy buena gestión administrativa para poder disponer de los recursos para poder financiar un plan regulador. Allí reitero la felicitación a las autoridades municipales porque realmente tomaron esto con seriedad, desarrollaron el proyecto y le dieron financiamiento. Los planes reguladores sin financiamiento no van a caminar porque son caros, hacer un plan regulador es muy caro, lleva mucho trabajo e involucra a muchos profesionales y Pérez Celedón dio ese paso, la municipalidad lo dio y por la expertise que tengo puedo decirles que Pérez Celedón con el plan regulador va a ser otro Pérez Celedón. El presidente del CEFIA fue claro de la importancia de que hayan planes reguladores. El plan regulador es marcar la cancha, es saber qué se puede hacer en las diferentes áreas, dónde puedo construir, dónde son áreas para comercio, dónde hay áreas para agricultura, la zonificación, determinar todas las vías públicas, la hidrografía, las áreas de conservación, o sea, es tener absolutamente la cancha bien marcadita y en una cancha bien marcada todos podemos jugar y si nos queremos salir de la cancha pues nos van a pitar un foul, entonces no vamos a poder jugar. Un plan regulador es eso, es que nos marquen la cancha y con la cancha marcada todos sabemos cómo jugar. Pérez Celedón sigue avanzando con la iniciativa de tener un plan regulador.